En los últimos días muchos televidentes han denunciado episodios de inseguridad que se han vivido en la localidad de Las Higueras. La mayoría de ellos han sido episodios de asaltos que se han dado en algunos sectores de la vía pública de la localidad y en algunos casos incluso se ha hablado de episodios violentos. El que le vamos a contar a continuación es un caso que se dio en la plaza central de Las Higueras. Fue un intento de robo de una motocicleta a un joven que estaba allí en la localidad y acusan a otros tres jóvenes que son además de la localidad de Las Higueras de intentar perpetrar ese asalto. El sábado a la madrugada mi hijo se dirigía acá a la plaza San Martín a buscar a un compañero, un amigo para que lo auxilie porque se le había roto el auto y estuvieron un ratito, no se vinieron tan rápido, se quedaron sentados en un banco, a dos metros tenía la moto, cuando quiso acordar se le acercaron tres jóvenes que fueron que le hurtaron la llave y empezaron a hacerle jueguito, la llave se la empezaron a pasar de manos. A uno de ellos le pegó a mi hijo en la cara y mi hijo no quiso soltar la moto, ya cuando vio que se le quisieron sacar, le agarró la moto, se levantó, entonces seguramente han forzajeado porque cuando mi hijo llegó con la moto le faltaba la manopla del acelerador. Y yo a la tarde me dirijo con mi hijo menor, le digo ayúdame, vamos a ver si encontramos que sea la llave o algo, a pesar de la denuncia, todavía no tengo novedad. Salimos y encontré la manopla entre medio de unas plantitas, en un islote de la misma plaza. Y después me dirigí a la policía diciéndole que yo sí había encontrado. Y tengo testigo porque cuando mi hijo fue asaltado, que quisieron hurtarle la moto, él estaba con otro chico que sería este testigo, así que también hubo testigo que él no era, que no estaba solo mi hijo cuando le sacaron la moto. Señora, ¿estas personas actuaron a cara descubierta? A cara descubierta, sí, porque son conocidos, inclusive eran amigos de mi otro hijo que venían a casa. ¿Serían personas del pueblo? Son personas de acá de las Iguelas, sí, son todos de acá. Es decir, ¿ustedes pudieron aportar nombres y apellidos a la policía? A la policía están los datos, sí, completos, con todos los datos, con todos los nombres, sí. Están, están. O sea que ya sabemos quiénes son y aparte que mi hijo no es la primera vez que sale a la calle y ya lo vienen amenazando. Y mi hijo no quiere pelear, porque vamos a decir así, porque él teme que lo puedan echar, o sea, meter preso a él también, porque mi hijo ya es mayor también. ¿Son personas con antecedentes? Sí, ya tienen bastante, inclusive hubo un robo donde este chico, que ahora ya no es menor, mientras era menor estaba en la causa y ahora ya sigue haciendo delitos, sí.